En la sexta sesión extraordinaria de Cabildo, el ayuntamiento aprobó de manera unánime el nombramiento de la licenciada en gestión municipal Glendi Nayeli Paz de Escamilla al cargo de contralor municipal, siendo una de las primeras mujeres en ocuparse en significativa encomienda de acuerdo a la ley de paridad de género. El presidente municipal Eric Borges Yan dijo que su administración se propicia el respeto a la paridad de género y reconoció a quien deja el cargo Wilber Maybé. La protesta, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y la del Estado libre y soberano de Quintana Roo, las leyes que desemanen, los acuerdos y disposiciones dictados por el ayuntamiento del municipio de José María Morelos y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha conferido el honorario ayuntamiento, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación del Estado de Quintana Roo y de este municipio de José María Morelos. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo, Alexis. Si así no lo hiciera, que este ayuntamiento se lo demande. Muchas felicidades. Gracias. La recién nombrada, responsable de la Contraloría, es candidata a titulación para maestría en gestión de turismo regional sustentable en el Colegio de Tlaxcala AC, es egresada de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, de la Licenciatura en Gestión Municipal, está inscrita en el Registro Nacional de Estándares de Competencia de Atención al Ciudadano en el sector público. Además cuenta con diplomado en Derecho de los Pueblos Indígenas y recientemente colaboró en el Programa de Agenda para el Desarrollo Municipal. Las y los regidores del ayuntamiento se pronunciaron en felicitación a la responsable de la Contraloría y se le pidió profesionalismo y desempeño, responsabilidad, siendo una pieza clave dentro del organigrama. Así lo dijo el regidor Luis Alfonso Tunza-Noval, quien hizo un reconocimiento al presidente municipal Eric Borges-Yan por confiar en el talento y capacidad de las mujeres. Esto demuestra a nuestro presidente que le está dando la oportunidad a la gente preparada en nuestro municipio. Así como hoy esta muchacha de 23 años que nace en José María Morelos, estudia en José María Morelos, se le da esta oportunidad de sentir a su pueblo con la licenciatura La sesión se llevó a cabo con todas las medidas de prevención por el COVID-19.